El atentado ocurrido el pasado viernes 3 de julio a pocos metros de la Oficina de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Pailita Cesar, relacionado con el desayudo de una granada, es quizás la primera de varias acciones terroristas programadas por el Ejército de Liberación Nacional ELN en el departamento del Cesar y Norte de Santander, según conoció RPT Noticias. En el hecho, resultaron heridos dos policías que estaban en un puesto de control. Al parecer, la acción había sido planificada por la guerrilla en el marco de la conmemoración de su aniversario 51, siendo el departamento del Cesar uno de los objetivos de acciones terroristas del ELN. Un informe de la agencia de medios RPTB Noticias reveló un documento dirigido al Grupo Articulado del Crimen Organizado de la Fiscalía, que señala que el pasado 1 de julio se reunieron en San Pablo, Norte de Santander, alias Camarote y Salmista, para planear la escalada de violencia en varias zonas del país. Sobre el Cesar, se acordó hacer atentados en tres municipios específicos, Curumaní, Pelaya y Pailitas, entre el 2 y el 20 de julio. Los supuestos ataques los darían células bajo el mando del comandante alias Breiman de la compañía Camilo Torres de esta organización al margen de la ley.